¡Secto plan! Se te perdona Marcelito, se te perdona. ¡Ataca! Saludos Puerto Rico, saludos México, saludos Canadá, abrazo fuertísimo. Bueno, en Puerto Rico saludamos a Carlos de Jesús Gómez. El serrofa es arroba, www.español.com. Y generar mercancía exclusiva, oye mira la gente. Hablamos, el chico rompe corazones. Bueno, te voy a decir, tú haces esto por un tiempo y te vas un poco nervioso. Cuando haces esto por mucho tiempo, o dejas de hacerlo, mejor dicho, me pongo nervioso. Estoy nervioso en este momento, espero que esté bien, pero sí, estoy nervioso. José Delgado y está en Ecuador, o se llama José Corponchas, o donde quiera que escribe. En Argentina, Marcelo Ramos, ese es un ángel llamado Marcelo. En Colombia, John Rodríguez, tiene mal nombre esto de John, a menos que sea por los orinares. Ahí está bien. Ahí está el relapagante, por lo que te gusta esa manera. En altura sorprende. Le remoto, le movieron el piso. Fuertes golpes en el centro del cráneo, allá arriba en la mera torre, para él. Lo engañan, peligro, ahora para Punk. Un poquito volador, se va a producir. El MIS apoyándose en las cuerdas, siente medio, golpea ahora en las costillas y también en la espalda, Punk. Y toma, no hay que caso, cae, se desploma el MIS, y queda el MIS, y queda el MIS. El MIS, despañigador. Y en el equilibrio, en todo lo alto. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace. Y supercordazo, yónico al plexo. Oye, pero ¿sabes qué? Mayurte se fue a jugar con la nieve, a hacer bolitas de nieve allá afuera. Levántate, que te van a mandar a dormir. Sí, tienes sueño ahora sí, muchacho. No, no, dice que no. Cuidado, buscando la rompecalares, lo derriban. Y está buscando la araconda, y la consigue, sí, Punk. Se va a rendir, se va a rendir, se va a rendir. La punta de rendir, sí, será por el CIDO, MIS. Oye, ¿por qué ha pasado en este programa? Oye, ¿por qué ha pasado en este programa?